La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La oración derriba muros. Y vamos justo al Antiguo Testamento, en Josué capítulo 6 y los versículos 20 en adelante. Dicen así. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerillo y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. En nuestra vida, y por qué no en nuestra vida cristiana, constantemente tenemos que encontrarnos con muros grandes y fuertes. Ante esta realidad de tener muros delante de nosotros, grandes y fuertes, podemos tomar dos caminos. El primero, rechazar a Dios, rechazar nuestra fe en Él y resolver esa situación de derribar el muro que está delante de nosotros con nuestras propias fuerzas. O, el otro camino es obligarnos a nosotros mismos a tener fe en Dios, a confiar en Dios, a esperar en Dios y decir, no por mis fuerzas, sino por las fuerzas de Dios, estos muros se derribarán. En los capítulos 5 y 6 de Josué, encontramos el relato de la toma de la ciudad de Jericó. Dios llevó al pueblo de Israel a la ciudad de Jericó y alguien podría bien describir que prácticamente Dios arrinconó al pueblo allí y estando ya frente a la ciudad de Jericó, porque humanamente hablando, eran muros grandes y fuertes y por supuesto con un ejército que no estaba de brazos cruzados o no se iba a quedar viendo nada más cómo tomaban su ciudad. Así que Dios le dio una estrategia a Josué. ¿Cuál fue la estrategia? Consistió en lo siguiente. Número uno, caminar alrededor de Jericó en silencio durante siete días. Y número dos, al séptimo día, Dios le indicó a los dirigentes que cuando se tocara la trompeta, la bocina, todos iban a gritar. Ahora, hay algo interesante. Este grito fue el grito que dice el Salmo 66, 1 y 2, que todo ser humano debe dar. ¿Cuál es ese grito? Salmo 66, 1 y 2 dice, Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Este grito fue de adoración, de oración y de victoria. Ese fue el grito que dieron ellos. Y cuando dieron ese grito de adoración, ese grito de clamor, ese grito de victoria, dice que los muros se derribaron. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Primera lección. En la vida tenemos muchos muros delante de nosotros. Podemos elegir o confiar en nuestras fuerzas o en las fuerzas de Dios para que esos muros se puedan derribar. Lección número 2. Solo la fe en Dios puede derribar toda clase de muros. Hebreos 11, 30 dice, Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe. Y lección número 3. Cuando Dios quiere hacer algo nuevo en mi vida, posiblemente me lleve frente a un Jericó, porque tal vez ahí debe enseñarme que el poder para triunfar no proviene de mis fuerzas y estrategias, sino proviene de su poder. Que tú y yo lo podamos creer. Soy Ebroler. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias. 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 Gracias.